Lluvia Corrales, que entró de cambios como portera, se convirtió en la mejor jugadora al tapar dos penales en la final entre Dragonas de Nogales y Atlético de Hermosillo, el pasado fin de semana en el campo El Hegar, en lo que fue la segunda edición de la Copa Fronteriza de Fútbol Soccer Femenil, en la categoría 2002-2003. De manera invicta llegaron a la final las jugadoras dirigidas en esta ocasión por Rosa de Guadalupe, en ausencia de Socorro Bolaños, con las ganas de jugar y como una diversión. Las pequeñas conquistaron el corazón del público y se ganaron el respeto, ya que también jugaron con el corazón. El partido estaba dominado por las capitalinas, pero las locales también tuvieron sus oportunidades, que estuvieron a punto de convertirse en gol. Ambas escuadras se fueron al descanso del mediotiempo, con el juego empatado a cero goles. Fernanda González platicó con las Dragonas en el descanso y con los consejos de Rosa. Las pequeñas salieron motivadas para enfrentar a un rival, que ya le habían ganado al inicio del torneo por un gol a cero de Cristina Curiel, pero ahora estaban peleando el título. Hermoncillo, insistente en los primeros minutos, logró anotar al minuto 10 de la segunda parte por medio de Evelyn Urias, en tiro de larga distancia. Un golpe fuerte para los locales que no bajaron la cabeza y se fueron al ataque, generando varias jugadas de peligro. Fue hasta el minuto 30 cuando la angustia terminó para las Dragonas, que no se dieron por vencidas y consiguieron empatar el juego en tiro de larga distancia de Cristina Curiel, venciendo a la portera, quien no alcanzó el balón. Cinco minutos después de varias acciones que mantuvieron a los presentes atentos de cada jugada, llegó el cibatazo final y se fueron directo a la tanda de penales, donde lluvia. La portera atajó dos tiros de castigo para darles el título a unas Dragonas que sorprendieron a sus rivales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Trofeo de entrega, Yasmín de Novales Junayas, campeona de goleo de la categoría libre. ¡Muchas felicidades que pase todo el equipo! ¡A la bonas de Novales! ¡Gracias! 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 ¡Muchos paparazzi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!